El desde pequeño tiene claro que quiere ser militar. Él tarda en entrar a la Academia Militar como consecuencia de que no aprueba los exámenes. Era un hombre de carácter, simpático, alegre. Un hombre de un coraje fuera de serie. Franco, que nunca consiguió la laureada por méritos de guerra, sí estaba muy impresionado con las dos laureadas de Varela. El prototipo de militar español, monárquico, católico, cuando se proclama la república, para ellos eso es un auténtico descalabro. Su papel era, digamos, limpiar las provincias que no habían caído. Ese 13 de agosto, junto a esa normalización de la vida municipal, lo que viene es la rúbrica de Varela en un bando de guerra que establece el inicio del asesinato impune de muchos republicanos. de muchos vencidos. Se iba sencillamente asesinando cada día a un montón de gente. Varela es uno de los que reciben sobornos británicos para estar en contra de la entrada de España en la Guerra Mundial. Se consideraba un héroe nacional. Varela es uno de los que trabajan en contra de España en laования de España.